La Asamblea del Huila, la corporación que hará control político al nuevo gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, tendrá dos nuevas fuerzas mayoritarias a partir del 1 de enero del 2016, que son el partido de la U y la Alianza Verde. La colectividad más votada a la Asamblea fue la U, con más de 66.000 votos, el 16,9%, y los que llegarían a la corporación son el concejal de Neiva, Javier Silva Lara, y los actuales diputados William González Henao y José Eustacio Rivera Montes. Le siguió el partido de Alianza Verde con cerca de 62.000 votos, el 15,94%. Los dos nuevos diputados serán el exconcejal de Garzón y el secuestrado José Armando Acuña Molina y el actual concejal de Neiva, Óscar Humberto Ureña. Por los lados del Partido Liberal, los diputados Alfadilo Ortigosa y Orlando Ibagón Sánchez se mantendrán en sus curules. El Partido Conservador logró más de 52.000 votos y repetirá con dos asambleístas, Sandra Milena Hernández Rincón y Carlos Alirio Esquivel. Cambio Radical es la última colectividad con una votación de un poco más de 51.000, y Clara Inés Vega y el periodista Julio César Díaz Cruz serán sus dos fichas. El Centro Democrático, Polo Democrático, Movimiento Mira y Partido Opción Ciudadana no tendrían representación en la Duma. Sin embargo, esta información está sujeta a modificaciones ya que el Centro Democrático, el Partido Liberal y la U están luchando por una curul. ¡Gracias! ¡Gracias!